Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer concierto del curso 2020-2021 del Seminario de Percusión del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Me gustaría tomarme este tiempo para agradecer a este espacio que nos ha permitido venir hoy aquí en este año que está siendo tan difícil y siendo esto tan importante para nosotros. Me gustaría también agradecer al Real Conservatorio Superior de Música por el apoyo que tiene hacia el seminario y los mismos son los que nos cuidan. Me gustaría agradecerles a todos ustedes el estar hoy aquí, el haber sacado de su tiempo para acompañarnos, para acompañarles a ellos, que en definitiva son nuestro presente y nuestro futuro. Y me gustaría agradecer sobre todo a los alumnos porque los tiempos que estamos viviendo son fáciles y lo que van a ver aquí hoy hoy es solo una parte de lo que ellos hacen. El trabajo diario, el esfuerzo, la motivación, la ilusión. Eso es una cosa que están manteniendo y que hoy no se va a ver aquí. Entonces me gustaría agradecerles sobre todo a ellos que esto sea posible. Por otro lado, decirles que el programa que van a ver hoy aquí es un programa muy variado en el que pasaremos de obras muy tradicionales con instrumentos muy tradicionales de la familia de la organización a cosas más no atrevidas porque ya está todo muy avanzado, pero piezas más multidisciplinares en las que podrán ver una mezcla entre parte teatral, medios audiovisuales, juego de luces, para que cada uno tenga un poquito de lo que le pueda gustar. Así que les invito a que disfruten mucho y nos vamos a ver muy bien. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.